de fe, por si acaso, porque los malintencionados comienzan a salir con esto de las exclusivas. Yo cuando digo un nombre, ¿por qué es? De fe usted, señor, no tal no, por favor. Dice presidente Melec. Dice presidente Melec, yo le digo. Saludos cordiales. ¿Viene yo? ¿Ya yo vi? Sí, 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 sí. Se acabó. Y después, más abajo, hablé con otro directivo, me dicen, sí, viene una temporada. Ahí está, lo cerramos esta tarde. María le dice que sí, yo sumo. Yo creo que sumo, María dice que suma, Roberto. Déjeme cerrar una cosa. Roberto que sí, perdón. Ay, yo vi, no vino antes a Le Melec. Porque cuando se...